El rey es rey Pero mira alza en la mano lo que quieren bailar Gozadera mami Algunos pueden rapear, algunos pueden cantar Pero el rey ha entrenado Pero mira alza en la mano lo que quieren bailar Gozadera mami Siéntelo así le gusta a Marta Siéntelo la que pide más es la china Siéntelo tú tienes mami que entender Siéntelo yo soy el hombre tú la mujer Llega a amanecer como en el carnaval Con placer a mi pareja hasta el final Bailar es un arte indefinido Lo disfruta la familia Y los amigos uno pueden rapear Algunos pueden cantar Pero el rey es rey Pero mira alza en la mano lo que quieren bailar Gozadera mami Algunos pueden rapear Algunos pueden cantar Pero el rey es rey Pero mira alza en la mano lo que quieren bailar Gozadera mami Salamatam bandam pero mira salta en salta en brinque en brinque ¿Qué qué 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 qué? ¿Quieres que te lo ponga otra vez? ¿Qué te lo pongo? ¿Quieres que te ponga el sabor? ¿Qué te lo pongo? Mami yo soy el mejor ¿Qué te lo pongo? Traigo mi nueva canción ¿Qué te lo pongo? Chorrillo mira Algunos pueden rapear Algunos pueden cantar Pero el rey es rey Pero mira alza en la mano lo que quieren bailar Gozadera mami Salamatam bandam Algunos pueden rapear Algunos pueden cantar Pero el rey es rey Pero mira alza en la mano lo que quieren bailar Gozadera mami Salamatam bandam Es que yo traigo el sabor Mujer tengo mi doble cañón Los goza mi gente del Chorrillo Los niños no deben fumar Sigarrio Bacu Para tu cubare Magic y rock cafe Bailan reggae Levantan la mano Si tú eres de Panamá A tomar de eso te vamos a brincar Algunos quieren bailar Algunos quieren rapear Pero el rey es rey Pero mira alza en la mano lo que quieren bailar Gozadera mami Salamatam bandam Algunos pueden rapear Algunos pueden cantar Pero el rey es rey Pero el rey es rey Pero mira alza en la mano lo que quieren bailar Gozadera mami Salamatam bandam Siéntelo así le gusta a Marta Siéntelo la que tiene más se se seña Siéntelo tu sin mami tienes que encender Siéntelo yo soy el hombre chula Mujer que quiero amanecer Como en el carnaval Tu y yo mamacita mami hasta el final Yo lo hago como siempre como un animal Este es Renato mamita el mas senso Algunos pueden rapear Algunos pueden cantar Pero el rey es Renato Pero mira, hacen la mano los que quieren bailar Gozalera, mami Algunos pueden rapear, algunos pueden cantar Pero el rey es Renato Pero mira, hacen la mano los que quieren bailar Gozalera, mami Pero mira, salten, salten, brinquen, brinquen ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quieres que te lo ponga otra vez? ¿Qué te lo pongo? ¿Quieres que te ponga el sabor? ¿Qué te lo pongo? Mami, yo soy el mejor que te lo pongo Traigo mi nueva canción Chiriqui, chorillo y colo Todo el mundo que quieren, mami Desordenar, corre, no, toma, macita Tienen que bailar Soy diferente y me gusta, prego Real